Cuando empecé a trabajar los cuadros de resina nadie creía en mí, me decían que era una pérdida de tiempo y de dinero, así que empecé a trabajar duro, cada vez que creaba una nueva pieza sentía una inmensa emoción, como si hubiera encontrado mi verdadera vocación en la vida, poco a poco mi trabajo empezó a llamar la atención, ahora cada vez que creo algo nuevo con la resina epóxica me siento orgulloso de haber superado todas las dudas y los obstáculos en mi camino, y si tú también quieres aprender mira el primer comentario y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!